un lugar seguro para escondernos. Logré despistar a los federales, pero tuve que decirles que Sara se había ido a progreso. Converse. ¿Qué? ¡No! ¡No, no, no, no! Que no hablen con mi mamá, tío, pobrecita. Bueno, ahora le hablo y le explico. Por más que se muera del susto, tiene que entender que todos tenemos que ayudar. Por favor, tío, no le vayas a dar la noticia de sopetón. Que no se ponga nerviosa. Dile que estoy bien. Yo me encargo, no te preocupes. Coméntale lo que tiene que decirle a los federales. A ella no se le da eso de mentir. Y no la vayan a descubrir. Sí, 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 tú tranquila. Yo le voy a repetir palabra por palabra lo que tiene que decir. Me avisan cuando sepan dónde van a estar. Sí, tío. Me alegro que estén con Fidel. Él sabe muy bien cómo hacer las cosas. Gracias, padre. Veniendo de ustedes un tremendo cumplido. No, 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 tampoco se crea más de la cuenta. Estamos en contacto. ¿Dónde será bueno que los lleve? Atento, atento. Ya está en marcha el 34. Es un 77 para Progreso. ¿Qué significa eso? Que ya está en marcha tu captura. Le dieron aviso a Progreso. Tienes que salir de aquí antes de que tu ficha esté en todas las casetas. ¿Irme en el San Luis Par? Sí, es lo mejor. Sí, ingeniero, dígame.